Con tu servidor el Dr. Antonio Chávez, este es el cuarto video del día 12 de septiembre del 2014. Hoy hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Muchas, muchos temas que son más que nada para abrirles un poquito el cerebro, ¿no? A que hagan conciencia, conciencia de lo que están haciendo, porque... no, 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 no es terrible, ¿no? O sea, es terrible. Un matrimonio cuando se forma, o una pareja, un hombre o una mujer que deciden vivir juntos, solos, ¿no? Y tienen hijos, comienzan así como chamacos y no saben a lo que se enfrentan. Y pueden influir o crear grandes seres humanos en un hijo o en una hija, seres humanos, nobles, dignos, y que además de esto aporten algo a nuestra sociedad mexicana, a la sociedad poblana, a la sociedad de Tlaxcala, a la sociedad del estado de Morelos, de Oaxaca, donde nos están escuchando, Veracruz. O bien pueden crear pequeños monstruos, o bien pueden crear delincuentes, o bien pueden hacer que esos niños se vuelvan adictos a las sustancias tóxicas, ¿no? ¿Qué es lo que se puede crear? Por eso es que yo he decidido platicar esos temas el día de hoy e invitarlos a que si tienen niños, problema, si tienen niños, problema, hijos, problema, a que los lleven con nosotros. Les damos remedios florales de VAG a ustedes, a la esposa que tiene una preocupación instante, terrible, la preocupación es terrible. ¿Cómo se manifiesta el síndrome de trastorno de ansiedad generalizada? Lo que hablábamos, insomnio. En la mujer, principalmente en la mujer. Ahora sí que empiezas desde la pérdida de cabello, el miedo, es un miedo constante, mucha preocupación, porque ellas no saben preocupación, ¿no? De repente se están bien y empiezan a sentir, a tener esa sensación extraña en el cuerpo, que la van a manifestar con temblor fino, con insomnio, con enojos también. O sea, una señora puede ser muy enojona, no porque está enojada, sino por los nervios. Por los nervios, o porque tiene miedo simplemente a, a veces, el no saber cómo sobrellevar esta situación económica, que va a conllevar todo eso que estás hablando. Ahora imagínate cómo se puede sentir ella físicamente, enferma. Eso es lo que tú quieres, yo quiero que tú le digas más o menos. Lo de colitis, porque en verdad, ¿cómo va a solventar todos estos gastos que no pueden? Va más allá. Hay padres, y yo me he percatado que invierten más de lo que ganan. ¿En dónde? Más de lo que ganan, ¿no? Más de lo que ganan en sí ellos. Ahora, invierten más en la educación de los hijos. Las esposas, las señoras que tienen que cargar con todos estos rollos, ¿qué síntomas en el cuerpo van a tener? Por ejemplo, a nivel del corazón. Taquicardia. Taquicardia. Si empiezan ahí el corazón a brincar, si no hayan ni cómo, otra de las cosas es que, aparte de la taquicardia, empiezan a sentir opresión. Opresión, sí. Opresión, como que les falta el aire. Como que les falta el aire y la sensación constante del nudo en la garganta y el no poder pasar a... Nudo en la garganta. Oye, pero van con un doctor, les revisa y no encuentran nada. Nada. ¿Qué es ese nudo en la garganta? No, 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 no. Pues la misma ansiedad provoca que se les cierre acá a nivel de la taquia, pues... Los músculos. Los músculos. Ajá. Y no pueden pasar ni agua, como dicen, hasta pasar, intentar pasar agua les duele, ¿no? Los músculos de la orofaringe se van a contraer, se hacen chiquitos y por lo tanto no pueden ni pasar en los alimentos ni pasar agua. Pero eso está ocasionado por esa angustia, esa preocupación debido a la sociedad moderna en la cual vivimos, ¿no? A nivel de su cabeza, ¿qué sienten las señoras que tienen trastorno de ansiedad? Dolor y rigidez. Especialmente mucho dolor y rigidez, y eso lo vemos muy frecuentemente, que dicen, es que no puedo ni voltear, me duele. ¿Por qué? Para intentar voltear, tengo unos nudos en la cabeza horrendo, unos nudos que no, que nada más el simple hecho de tocarme me duele. Esa es una de las características. ¿Dolor? Cuando se tocan, les duele. ¿En qué parte de la cabeza? Puede ser en la parte, ahora sí que frontal, puede ser en la nuca. La nuca. ¿En la nuca? La nuca detrás de las orejas. Ajá. Y bueno, no es otro más que dolor miofascial provocado por los mismos cuadros de ansiedad generalizada, ¿no? Y eso es lo que nosotros les ayudamos a resolver. Aparte de los problemas emocionales, los problemas físicos, recuerda que estamos en la 36 poniente y Burle Vaz Norte, estamos en la, ahora sí que en la planta alta, el teléfono 462-1798 y 2225-47-2289. Y en Atlixco, la dirección de Atlixco. La 7-SU-102-Local-A, entre Armini y Tango y Tres Poniente. A partir de mañana estaremos atendiendo, a las 9 de la mañana ya estaremos ahí, presentes y pendientes, llevando la comida en la lista, llevando todos los productos del doctor Antón de Chávez y el Servicio de Ortopedia. Recuerde que si usted tiene una receta en el suelo y no sabe dónde acudir, acuérdate al mismo. Si necesita algunas plantillas, zapato, alguna férula, cualquier dispositivo ortopéico, ahí estaremos en la 7-SU-102-Local-A, entre Armini y Tango y Tres Poniente. Ok, consulta gratis mañana sábado y en Atlixco de las Flores. Domingo tenemos consulta médico naturista acá en Puebla y el curso de naturismo, ¿no? Comenzamos la plática de 11 a 12, en donde hablamos de todos estos temas en forma extensiva. Vengan a conocernos, a saber quiénes somos y, bueno, les damos consejos de salud emocional, de salud natural, cómo conserva su cuerpo, cómo controlar sus enfermedades. A veces utilizando los fármacos o a veces combinando los diferentes tipos de alternativas que hay, la homeopatía, la acupuntura, la presopuntura, la reflexología, flores de Bach y todo un conjunto hace mi sistema naturista, un sistema descubierto, inventado y en el cual he trabajado desde hace 29 años, el cual yo te ofrezco con toda la experiencia del mundo que he tenido a lo largo de 29 años. Yo ayer le estaba haciendo cuentas a un paciente, a una paciente que llegó, ¿cuántos pacientes he visto? Pues de a 20 diarios, si llevo 29 años, hicimos alrededor de un cálculo de 340 mil enfermos, no nada más acá en Puebla, porque he tenido sucursales en muchos estados, en el estado de León, en León, en Guanajuato, en Irapuato, ahí también tuve una sucursal, en Chiapas, en Tuxta Gutiérrez tuve un consultorio naturista, en Tapachula, en Veracruz tuvimos dos o tres negocios, en Oaxaca también tuvimos dos o tres negocios, en Tabasco, Villahermosa, Tabasco, en todos estos estados yo he estado trabajando, por eso es que conozco la perfección, cada patología, cada síndrome, cada cosa rara, porque he visto más alrededor de 300 mil enfermos en 29 años, así que ya me la sé de todas, todas, vengan a consulta, soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez, que a través de mis productos, marca registrada, doctor Antonio Chávez, que son extractos, que son tabletas, que son jarabes, que son tónicos, que son tés, que es una alimentación naturista, una alimentación vegetariana complementada con el libro de Cocina, Cocina Naturista, al estilo doctor Antonio Chávez, y mi marca, doctor Antonio Chávez, con todo esto te vamos a ayudar, al igual que con la consulta médico naturista, a cargo de Ignacio, de Susi, de mi persona, y de toda la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Vamos a ayudarte, queremos ayudarte a solucionar tus problemas, tus problemas, tus padecimientos crónicos, para esta angustia, estos problemas de preocupación, de angustia que tiene la gente, las madres principalmente, tenemos un remedio floral que se llama MBMT, para que todo se te resbale, para que ya no te angusties, no te preocupes, deja de preocuparte, de algo que tiene una solución, al dejarse de preocupar, pues ya encuentra la solución, ya con la cabeza más tranquila, con los pies en la cabeza, y mira, ven a consulta y compra mi remedio de flores de BAC, MBMT, para que todo se te resbale, se ponen cuatro gotas debajo de tu lengua cada dos horas, cuatro gotas debajo de tu lengua cada dos horas, y llevan en fotografía de venta, aquí en Puebla, costo de remedio floral de BAC, MBMT, para que todo les valga, 150 pesos, también se vende en Atlixco de las Flores, 7 Sur, 102, mañana, a partir de hoy, no, a partir de hoy a las 5 de la tarde que está, 2 de la tarde que está Nacho, 150 pesos, se ponen cuatro gotas debajo de tu lengua cada dos horas, tenemos también otros productos naturistas, herbolarios, las tabletas de Betel, tabletas de Betel, se toman dos tabletas, dos tabletas en la mañana, en la tarde, en la noche, que son, estas también, cuáles son las que se pueden tomar los niños, no saben a sabores, las B2, que saben a naranjita, estas son tabletas de plantas medicinales que son principalmente para niños, porque tienen un sabor a cereza, a naranja, son riquísimas, las más ricas son como dulcesitos, Si es un niño, le van a dar una tabletita, incluso se mastica una tabletita 3 veces al día, si es un adulto, 2, 3 veces al día, tenemos la cava cava para dormir, porque se les va mucho el sueño, cuando tienen esta angustia, esta preocupación, y es herbolaria, no les produce reacciones secundarias, ni adicciones, no se van a hacer adictos, sino todo lo contrario, van a estar calmados, tranquilos, serenos y serenos morenos, como dice, había alguien, ¿no? ¿Sereno moreno? Una tereno, ¿verdad? ¿Sereno moreno? Sereno moreno, serena morena, te vas a componer de los nervios y vas a poder ver bien el todo, el todo para poder resolver la vida intrafamiliar, y vamos a apoyar a las señoras, porque la señora y las esposas son en los cimientos de la familia, si la esposa está bien, si la mujer está bien, los hijos están bien, el marido está bien, pero si la mujer está mal de los nervios, todo es un verdadero desastre, por eso yo te invito a que vengas conmigo, aquí en Puebla de Zaragoza, México, soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez, acá en Puebla de Zaragoza, México, 36 Poniente, 2,535 es planta alta, 36 Poniente, número 2,535 planta alta, adelante 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 mi celular, mi celular 22, 25 47, 22, 89 22, 25, 47 22, 89, nos vemos este ratito en Atlixco de las Flores, ahí va a estar Ignacio, en 7 Sur 102 7 Sur 102, a la vuelta del Zócalo gracias por tu atención y escúchanos el próximo lunes a las 11 de la mañana aquí en Radio Encuentro, en el 920 de tu radio no, el video de ayer de Muzela no, el video de ayer de Muzela no